¡Vamos, vamos! El moreno se arregla, prepara el cuerpo para ir al baile El saludo está lleno, todos se miran, nadie se da El moreno ha venido pa' divertirse, le gusta el baile El moreno aparece, cruza la puerta pisando firme Las mujeres lo miran, buscan la forma de seducirle El moreno se ríe, juega con todos, no busca nadie El moreno ha venido pa' divertirse, le gusta el baile El moreno baila, el moreno ríe El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, el moreno baila, el moreno baila El moreno baila, el moreno baila, el moreno baila El moreno baila, el moreno baila, el moreno baila El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, el moreno baila, el moreno ríe El moreno baila, el moreno baila, el moreno baila El moreno baila, el moreno ríe, el moreno quiere mover el cuerpo y que todos miren El moreno baila, pero no es de nadie El moreno baila, el moreno baila, el moreno baila El Moreno baila, el moreno baila, el moreno baila ¡Gracias!